Nos encontramos aquí en pleno centro de comerciales, el Emporio de Gamarra, si uno mira aquí precioso. Así es, estamos acá desde tempranito y ya vamos a iniciar el reto. Así que vamos, 3, 2, 1, ¡púmate! ¡Mi amor! Ya sabes que no tienes que decir ni sí ni no. ¿De qué parte vienes? Uno. ¿Y te acostumbras acá en Lima? ¿Acá? Sí, sí. No, no, no. ¡Ah, no! No tienes que decir ni sí ni no, ¿entendiste? Sí, sí. ¡Ah! Ese peinado que te has hecho es igualito al de Dianita Sánchez. ¿Te lo haces peinada Dianita Sánchez o no? No, no. ¡Ah! ¡No, hijo! Ya sabes que no tienes que decir ni sí ni no, ¿entendiste? Ni sí ni no. ¡No, no! No se pregunte si tú tienes que decir, no tienes que decir ni sí ni no, si no pierdes, ¿entendiste? Sí, sí. ¡Recontra explicado! ¿Qué te gusta de Nati? ¡No lo ves! ¡Gracias, gracias! ¿Tú saldrías con ella? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡No! ¿Eres hinchao de Equipo Rojo? ¡Claro! ¿Para usted quién es el más churro del Equipo Rojo? ¡Yo no soy churro! ¡Sí, sí! ¡Papacito! ¡Sí! ¡Sí! ¿Me tomo una foto con su hijo? ¿Tienes novio? Temporalmente fuera del servicio yo. Ah, fuera del servicio. Fuera del servicio. Ella es un teléfono. ¿Toda la más tranquila? Sí, tranquila. ¿En qué es tu dibujo preferido? No, no. ¿Tienes novio? Por supuesto. ¿Hace cuánto tiempo? Tengo como un año y dos veces más. Ah, ya su tiempo, ya. ¿Alguna vez ha salido una infidelidad? No, no, todavía no. O sea, tú eres un guachirrasta. ¿Tú salieras con Nati? Claro. ¿Me dejaría plantada y él me dejó plantada? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué hace por acá por la marra? Con Brando. Ah, ¿usted es custodero? Claro. ¿O peluquero? No, no, no. ¿Qué hace por acá? ¿Te consideras tú la más churra de gamarra? Claro, ¿por qué no? No. ¿Por qué no? Puedes decirle algunas palabritas, pero tú tienes que decir ni sí ni no a tu novia que te está escuchando, que te está mirando. Que la amo mucho y que es el amor de mi vida. ¿Te confío mucho en ti? Sí, sí. ¿Te casaría? Bueno, y de esta manera hemos culminado el reto del hostalco, ¿sí o no, Minato? Así es. Así que vamos a agarrar a los puertorísimos. A todo el mundo. ¿Cuál es el mejor programa de la Superbola? ¡Combates! ¿Combates es? ¡Bacán! ¿Sí o no? ¡Combates! ¡Combates! Ahí, eso es lo que dice el equipo rojo. Quiero mandar un saludo de cumpleaños para Mijael Abramson, ¿no? De parte de sus papitos que trabaja aquí con nosotros, más conocido como Koki Velaun. Bueno, bueno, vamos a ver qué tal le fue al equipo PR. También salieron a las calles. Reto de talco. Adelante, por favor. Bueno, jefe, estamos aquí en Gamarra para ver si la gente puede obviar de decir sí o no. Y vamos a tratar de blanquear a todos los Pantera Sega. Venga, acá, este concurso no es nada obligado. Es fácil, es fácil, Habana, es fácil. Tú no tienes que decir sí ni no. Mira, te hacemos preguntas, no te pongas nervioso. Tienes que evitar, obviar, decir sí. ¿Me has venido hoy día con quién? Hoy día saliendo de trabajar, es el serenago acá. Escúchame. ¿Y no choreas plata ahí mientras que estás trabajando? ¿El serenago? No, no, porque estás... ¡Ah, que todo! Ya, venga. El mariojar de Gamarra. A ver, evita decir sí o no, primero. ¿Cuál es su nombre, papito? ¿Te bajas acá en Gamarra? Sí, sí. Oye, está bonita tu chompa, ¿es tuya? ¿Es tuya? Sí. Sí. ¿Qué bonita es tu chalina, ¿es tuya? ¿Es tu chalina? Explico, explico. Hermana, es nieve, es, es nieve. ¿Eres soltera? Probablemente sí. ¿Quién te ha hecho ese peinado? ¿Probable que? ¿Qué? ¿Qué? Te gusta Pantera, ¿verdad? Claro, claro. ¿Tú normal con chapártelo? Puede ser, puede ser. Dale un besito, fue Pantera. ¿Tú puedes darle un besito? Muy bien. Tu hija ya te escapó, se fue por ahí a comprar. No, no. Ah, ya, muy bien. ¡Ah! Dijo, no, dijo, no. ¿Eres Alequipeña? No, no. Ven, pues, te voy a abrazar. Tú eres inteligente, ¿verdad? No, pero es que empezó. Ya, te voy a dar otra oportunidad, tan solo. Otra oportunidad. ¿Eres de San Juan de Miraflores? Ok, sí, sí. ¡Ah! Ah, eres de Quito. Quito, por supuesto. Ah, ya, ¿y de qué parte de Quito? Eh, San Juan. Ah, acá San Juan de Miraflores, de Lima. ¡No, como que no! ¿De qué barba eres? La Victoria. ¿La Victoria? ¿Estás llorando? No, no, no. ¡No, no, no! ¡Ah! Mira, tienes que evitar decir el sí y el no, nada más. Estás trabajando en este momento, ¿no? Sí, sí. Ya. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué equipo eres? Rojo. ¿Equipo rojo? Sí. Uno siente amable, todavía. No voy a decir ni sí ni no. ¿Estás trabajando ahorita? Sí, sí. Doble todavía, me decía, doble talco. ¿Qué estamos diciendo? Jefe, hemos terminado de hacer el reto de talco por todo. Mi cabello, por Dios. ¡Mierda cumplido! Ay, 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 cuánto. Talgo un saludo para Daniel Ventura. ¿Sabe de cumpleaños? Pero, jefe, ¿cuál sería la decisión tomada por usted? El reto se lo lleva el equipo verde. El equipo verde. Entonces se gana este reto. Muy rapidito. Al tostadito. Porque ya no estoy quedando sin voz. Estoy con dolor de gargantita. No, 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 no. Porque, pero.